Música 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 Sean todos ustedes con un bienvenidos Gracias al amigo Hugo Cortés A la comisión Por haber hecho la invitación A su niño el camarón al amigo Pijín Cortés por haberme hecho la invitación gracias mil que chulada lucen las vaqueritas compa Hugo, échale así es mi amigo camarón señoras y señores, buenas tardes, tengan y todos y cada uno de ustedes el día de hoy, partimos plaza con las hermosas vaqueritas del lugar a esas vaqueritas que hay muchas gracias señor Adolfo Juárez échale tequila, señor ahí estamos el amigo Agustín un saludazo enorme a todos los muchachos caporales que también conforman el equipo de trabajo todos ustedes hermanos que nos van a ver en la nena americana, no se olviden de nuestro lindo Michoacán no se olviden de donde dejar en el ombligo, porque la estancia los espera, su familia los seguirá recordando los espera con los brazos abiertos para estar dentro de tu casa que prendes la película, amigo se siente de rechupete al ver ese saludo que tus amigos te recuerdan que siempre están presentes y sobre todo señores charita con todo este avance de la tecnología saludos a las filmaciones Alex mi amigo La Venadita siempre presente muchachos saludos al amigo Venadita desde Morelia, Michoacán filmaciones Alex ahí está el saludo lunitas de Santiago allá viene rancho la piedrota oiga apláudale chiflele aviéntele un piropo oiga aviéntele pues ahí está rancho la piedrota pero bueno muchachos señoras y señores arrancamos con el jaripeo échale banda de estrellos siempre puse mi dinero pero allá allá a la sonda por mi mujer y mi caballo los murieron a un tiempo pero allá allá el día domingo de carnaval llega desde el carnaval con mano a mano rancho farías contra la ráfaga de fuego hasta aquí a la salida puta ahí está se llama la suegra chimpi chimpi de caracuario abrienta mi mujer muchacho ahí está se llama la suegra chimpi chimpi de caracuario abrienta mi mujer muchacho se va guau cuarticlo y dentro de la muchacha al chavo que raro con ese nombre del toro allá viene muchachos donde está representante del rancho la piedrota donde está muchacha por favor allá viene se hace la entrega de álvaro juárez y el año juárez mil quinientos del águila mi compagüero ya va deshojando cien cueros de rana oiga venga el aplauso y venga la diana señores fuerte muchachos la diana pariente por favor las estrellas de caracuario por la tarde mis años nos vamos al aplauso de todos de san carlos ¡Listo! ¡Muchachos! ¡Ay, vaya, vaya la jugada! ¡Muchachos! ¡Ahí está! ¡Señor Pachetenario! ¡Señor Pachetano! ¡Muchachos!